Queridos amigos, sean bienvenidos a la receta de Confenalco, Antioquia. Mi nombre es Diego Londoño, robo al pan fatal. Y bueno, como saben, siempre tengo muchos invitados a los que les pregunto, por supuesto por la gastronomía, pero también por el desarrollo de sus vidas y las cosas que los hacen felices. Así que sean bienvenidos. Y en la receta de hoy, Vicky Berri. Vicky, qué gusto estar contigo acá, que nos recibas en tu hogar, en tu cocina en un ratico. ¿Cómo estás? Feliz también de tenerlos acá. Muchachos, pero hoy en día es muy normal recibir ya a la gente en la casa. Sí. Antes decían como, ay, no se lleve el trabajo para la casa. Y es pandemia, todos nos trajimos todo para la casa y todo el mundo le conoce la casa a uno. Antes uno como que escogía ciertas, pero no todo el mundo nos traía a la casa. Y hoy en día entren, entren, bien puedan, háganle. No, yo feliz de que hayan venido a mi casa. Bienvenidos, disfrútenla. Y me encanta tu casa porque tienes muchas plantas. Por allí hay una millonaria, un Miami, como decimos nosotros. Allí está el Miami también. Ve, eso lo más charro es que yo creo que es de mi mamá. Se lo heredé a mi mamá. O sea, soy del campo, pero en realidad me encantan las plantas. Y mi mamá es como una matica, matica. Y ya soy yo la que compro. Ella me trae a Nori y yo le llevo y nos pasamos en un intercambio de matas. Claro. Hay una cosa muy bonita que he descubierto de tu vida. Y es que justamente eres muy orgullosa cuando hablas del campo y cuando hablas de a Nori. Hablemos de a Nori, de tu infancia, cómo creciste, cómo fue tú. Sí, la verdad, sí soy muy orgullosa. Y sabes que lo fui como aprendiendo un poquito porque vivir en el campo, que para mí es hoy en día orgullo, pero antes era como sinónimo de que yo me ponía las botas y para salir del campo al pueblo, como qué pena que lo vean a uno de botas. Porque sí, sos muy pobre salir así, no tener un zapato dominguero, pues. Que el zapatico de material que le decían a uno. El zapatico de material. El zapatico de material, pues no salí. Entonces era mucha pobreza. Y cuando llego ya a la ciudad, a Medellín, entonces me encuentro como que había, yo lo llamo como goce, pero la gente no lo hacía por maldad finalmente, sino como, ay, ve, llegó el capote, huele a vaca. Bueno, es que siempre que yo llevo a algún lugar me decían así. Entonces como que yo decía, ve, pero por qué no sentirse orgulloso y vengo del campo. Pero mira, a mí jamás me dio pena decir, soy de un pueblo, vengo de... Nada, antes me gustaba, la gente me hacía mucho chiste. Y yo dije, ah, espero, yo aprovecho antes de ser un bro de bienestar mío. Y les he sacado mucho provecho a ser de pueblo además. Porque sí tengo conocidos amigos del pueblo que niegan que son de allá. Claro. Hay gente que se viene, algo pasa en su vida, se transforman. Y llegan a otro nivel, yo no sé, pero es que a Norí no, yo. Nunca dicen que son de a Norí. Lo más loco es que ahora mucha gente se quiere ir para el pueblo, a vivir y a estar oliendo a capote al lado de las vacas y estar más tranquilo, el sol, el aire. Eso es, ya mucha gente quiere eso. La tranquilidad, yo creo que lo vivimos en pandemia y la gente dice, ay, quiero volver a esos momentos de la vida. Y yo también, imagínate que yo estaba acá en pandemia, me voy a llevar a mi mamá a Norí porque dije, no, es encerrada, qué tanto eso. Y me coge pandemia ya y esa felicidad, yo no me sentía en pandemia, me levantaba a ordeñar las vacas, que la comida, las gallinas, o sea, hacer todo. Entonces yo no sentí ese encierro. Claro. Y dije, ay, qué rico el campo. Y sé que voy a volver al campo en algún momento. Buenísimo. Así es. Ya dijiste algo y es que me dijeron, yo hice una investigación, pero rigurosa. Me dijeron, me contaron. Que eres una profesional ordeñando vacas. ¿Cuál es la técnica para ordeñar vacas? ¿Cuándo ordeñaste tu primera vaca? ¿Cómo fue eso? Yo creo que uno nace y ahí mismo me pega la teta y la vaca. Es impresionante. Soy muy buena ordeñando vacas porque era, pues, la cotidianidad, mi trabajo. Súper normal levantarse, ir a por las vacas a encerrar, a traer las vacas para ordeñar. Y entonces yo incluso en un stand-up hablo de eso, que soy muy buena para la teta y la vaca. Soy buena para la teta blandita, duro. O sea, ordeño la que sea, mi mamá me enseñó eso. Y entonces creo que sí hay una técnica, porque no todo el mundo le sale la leche. Claro. Miren ustedes, no todo el mundo le sale. Uno creería que sí, pero no. Eso tiene su técnica. Y de verdad hay una cosa que pasa con las vacas, no sé si es a mito o eso es real. Y es que las vacas esconden la leche con ciertas manos o cierta persona, entonces se le esconde la leche. Como en la vida real. Como en la vida real, es verdad, es verdad, a todo el mundo le sale, es donde está. Entonces tiene una técnica donde uno la coge y de verdad hay que saberle sacar la leche. Y yo para sacar leche estoy... ¿Sola? ¿Sola? Toda una ordeñadora. Pero sí, soy muy buena ordeñadora, sí. Y eso, pero uno va perdiendo eso también. Mi mamá todavía siempre es muy buena para ordeñar. Claro. Creo que a mí sí se me ha perdido un poquitico, pero también devolverlo a hacer. Sí. Pero sí, me gusta ordeñadora, en todo lo del campo me gusta. Sí. Devolvámonos entonces al campo y... Ella es un poquito en película, nada. Solo un poquitico, nomás. Solo un poquitico. Vicky, ¿cómo era Vicky? Niña, yo ahorita estaba viendo unas fotografías, eras monita, monita, monita. Muy. Sos monita, pero ya me dijiste que te... Era muy, demasiado. Muy. Pocaluz. Parecíamos albinas, de verdad. Era cabello blanco, parecíamos esos niños de... O sea, de otros países, o sea, así impresionante, alemanas, una cosa, pero rubias, rubias. Y parecíamos además gemelas, porque era mi hermanita Betty y yo, y éramos muy, muy monas. Y hay una cosa, y es que nosotros crecimos en el campo, como te digo. Y ya cuando vengo al pueblo a estudiar, es que yo siento como que se me despierta algo, porque en el campo no tenía como tantas posibilidades de muchas cosas, de interactuar, de tener tantos amiguitos, de jugar, y ya siento que en el campo es donde yo soy muy... Que me río muy escandaloso, pero es porque que hablo muy fuerte, pero entonces mi mamá preguntóle a su papá que se iba a tomar bogadera. ¡Apá! Entonces uno gritaba de aquí hasta el otro, hasta el otro filo. ¡Apá! Entonces tengo una proyección de los míos en pasito. Dios mío, tengo esa costumbre de hablar duro por el campo, porque todo es como gritar. Y una cascada al lado de la casa, entonces es muy difícil. Pero eso también es como actitud ante la vida. O sea, tú te dije ahorita que por qué no nos conocíamos antes, es porque claro, generas alegría y fuerza, y eso es chévere encontrar una persona, ¿no? Eso es chévere, y mira que me pasaba como una cosa contraria. Como me reía tan duro, siempre mi mamá intentó como que yo me riera pasito. ¡Ay, mi hija, ríase pasito, usted tan escandalosa! A veces me pegaba, porque yo era muy escandalosa. Entonces mi hija siempre fue muy alegre. Claro. ¿Sí me entiendes? Fue una cosa como de... Estaba sentada así, mira, en el patio de la casa, y pasaba alguien, y yo me reía, y esa persona se volvió y decía, señora, y me dice, su hija es tan maluco que diario que yo paso se ríe. Entonces como si yo me reía, y mi mamá me pega. Y yo, no, es que yo no me reía de ella. Yo me río duro. Claro. Cuento una historia que es muy bacana en los descansos, y es que mi hermanita decía, ay, Olga, ¿han visto a mi hermanita Vicky? Y yo me reía, y me reía lejos. Ay, ya sé dónde está. Y me encontraban por la risa. Entonces la risa siempre ha sido algo muy característico en mí. Claro. Pero yo creía que era normal reírme así. Y ¿sabes qué pasó con el tiempo? Cuando llego a Medellín, yo me reía en un cine, en un teatro, y la gente inmediatamente hacía eso. ¿Como quién se reía así? Y empecé a entender que era que me reía como diferente. Y yo decía, ve, ¿la gente por qué me mira? Claro. Y me decís, ay, usted como se ríe gracioso. Y yo, pero siempre he pensado como que es normal reírme así. Chévere. Y además para lo que haces ahora es beneficioso. Sí, de eso vivo. Claro. Sí, de eso vivo. Mi mamá bregando me ha quitado lo que me da la platica. Para que hagan las vueltas que da la vida. Sí, entonces tuve una infancia de campo, de jugar mucho con los animales, de trabajar mucho en el campo. Creo que fue una infancia muy diferente. Sí. De cargar leña, de cuidar animales. No. ¿El clima en Anorí? Frío. Frío. Templadito. Sí. Sí, pero tirando más bien a frío. Sí, sí. Y lo que comías en la infancia que tú recuerdas con mucho cariño porque esa comida de Anorí, el fogón de leña afuera, el ritual que se armaba todos hablando afuera. Ay, eso era muy bonito. Y además a nosotros el ritual se formaba porque yo los llamo que parecía el lavatorio de los pies de Jesús en Semana Santa, todos con poncheritas sentados así alrededor, lavándonos para la pecueca que nos daba las botas. Claro, sí, claro. Porque mi mamá decía, si tú no te bañes el cuerpo, pero los pies con pecueca jamás a la cama. Claro, después del trabajo. Exacto. Entonces sudábamos mucho por las botas, entonces había que lavarse toda la noche los pies en agüita caliente, todos alrededor del fogón. Rico. ¿Un jacuzzi? No, mira, yo todo lo había vivido muy bien. Exacto. Después lo hicieron más grande, pues yo siempre con jacuzzi. Exacto, siempre estuvo. Los primeros jacuzzi. Sí, y entonces mira cómo cámbialo de la comida, porque siempre, siempre sagradamente eran fríjoles en la noche. Siempre fríjoles con garra, con oreja, que con trompa de marrán, todas esas cosas, era lo que nos cocinaba mi mamá. Claro. Y eso era una delicia, pero hoy en día usted comes eso a dormir, vos no tenés vida. No, te morís. De verdad que decíamos, como a los 30 años, pues ya no. No, y siempre nos acostumbramos que el almuerzo era lo mismo de la comida. Fríjoles, si había zancocho y quedaba, era lo mismo, y si quedaba el desayuno, te lo daban. Y fríjoles eran varios días a la semana. Ah, sí, y era normal, ¿no? Claro. Hoy en día uno dice, muchachos, ve que hay de almuerzo. Uno, ¿para qué preguntarle? Porque usted sabía que era el almuerzo, que era el desayuno y que era la comida. Claro, sí, ya estaba listo. Usted no tenía opciones. Qué heredísimo. Sí, sí, que ven, ya es el campo. Crecí comiendo de todo. Pero que no te gustaba, por ejemplo, de niña. Que no me gustaba de niña comer. Ay, pero es que uno tenía tan poquito para comer que uno como le decía a la mamá que no. Que no. Por eso en día me como todo lo que me sirve. Yo no voy a despreciar comida. Todo lo que pone en la mesa, se come. Todo se tiene que comer, sí. Ay, pero tanto eso. Yo no recuerdo. Lo único que de verdad a mí no me gustaba era el jugo de remolacha. Ok. Por el sabor, a tierra. A tierra, sí. Pero el resto nosotros comíamos absolutamente todo. Y que yo recuerde que me encantaba porque solo lo llevaban una vez al año, dos vecescitas. Era la frescavena. Ah. Frescavena en leche, Dios mío. Una malteada. Eso es una malteada. Es una cosa deliciosa. Pero eso era muy poquito. Era muy escaso. Claro. Eso era muy de vez en cuando. Sí. Ay, sí, tan rica la niñela. Deberíamos comprar frescavena allí y hacer un poco. Ay, qué rica. Hacer una frescavena, echarle hielito. Pero eso, mira, esos recuerdos de la infancia uno debería repetirlos más. Verdad. Mira, y ¿sabes qué? Es muy teso porque en la infancia quería tomarse una gaseosa. Valía mucho. ¿De dónde te la vas a comprar? Y ahora también. Y ahora también. Mira. Y ahora sí que más, de verdad. Un bonjour. Un bonjour era, imagínate que nosotros, ya grandes, estábamos en el colegio y salíamos el dueño del almacén del pueblo, nos invita a todos que a tomar periquitos. Era un típico café con leche, el perico en el pueblo. Sí. Y salíamos. Y yo, es que usted y yo, ah, yo pido enseguida. Y esperaba que todas vieran el perico, cuando llegaban dos de mí, yo le decía al señor, ¿puedo pedir un bonjour? Y es que claro, y todos me miraban como de María. Y de María, mira, me odiaban. Y yo me podía comer un bonjour porque eso valía mucha plata. Y hoy en día, ¿qué no lo puede comprar? Dice, ve. No lo hago. No me provoca el bonjour. Sí. ¿Qué tanto es eso? Ahorita salimos y nos dábamos un bonjour. Ay, sí. ¿Te parece? Todo lo voy a anotar. Hágale, hágale. Anote, anote. Me ha dicho muchas cosas que nos vamos a comer. Le dice al señor. Sí, sí. Ay, tilín, tilín. Ya ustedes saben qué es lo que va a suceder en esta entrevista. Pero bueno, Vicky, cuando tú decides venir a Medellín, pasa algo y es que te impacta mucho la ciudad. Mucho. Y hubo un conflicto también contigo y con la ciudad. ¿Cómo fue eso? Claro, es un choque muy grande. Además, llego a estudiar teatro y yo era feliz con mis faldas, las chanclas de las cuarnas, que yo llegué con unas faldas así. Año 2000. Año 2000. Yo me vestía muy elegante y es que para ir a teatro y todas eran como... Hoy en día pues se dice hippie. Yo cuando yo no saqué se decía hippie y la gente como parecía como recién levantada y que se iban así o no se arreglaban mucho. Yo decía, ay, tan loco esto. Perdona, ¿a dónde fuiste a estudiar? A la Universidad de Antioquia. Ok. A la Universidad de Antioquia y entonces yo ver la gente que consumía droga, yo me escandalizaba por eso. Claro. Todo me llamaba la atención. Entonces yo decía, Dios mío, esto sí es lo que yo quiero estudiar. O sea, de verdad para mí fue tan... Eso me cuestioné hasta tercer semestre estudiando, pero dudando, estudiando, pero dudando porque yo decía, yo esto qué voy a vivir, cómo voy a salir adelante y ver tantas cosas que había de tanta gente loca en la Universidad. Yo decía, yo qué voy a hacer aquí. de verdad me sentía en el lugar equivocado. Uy, no me cuestionaba mucho y además llegaba a mi pueblo y en el pueblo me decía la gente, ay, para ser reír hay que estudiar. Entonces me veía como el payaso, además, ¿sí me entendía? Entonces era una sumatoria de cosas que me ponían a dudar. Sin embargo, me iba muy bien en las materias. Ok. En actuación me iba increíble, me sacaba el mejor promedio, me iba muy bien. Entonces dije, no, entonces eso me impedía como seguir porque me ganaba la matrícula de honor. Claro. Entonces, claro, como sigamos, sigamos. A la fuerza, sí. Exacto, como insistamos, insistirle a eso y mirar hasta que logré terminar la carrera. Me da muy duro un semestre que había que desnudarse. Sí. Era el semestre de nuevas tendencias. Yo cuando llegué, yo decía a la gente, ¿por qué anda desnuda por ahí? ¿Por qué se meten a la fuente? ¿Para qué hacen eso? Y claro, es un semestre donde vos si es que trabajas tus heridas, te haces preguntas de cosas. Decía, yo que voy a trabajar ahí. yo que voy a... Y en ese semestre justo matan a un hermano mío, mi hermano mayor. Yo voy a trabajar el dolor de la pérdida y la profesora me decía, no, no trabajes eso. Trabajá la virginidad. Y la perdí. Y perdí en ese mes. Pero tenía, imagínate, 26, iba para los 26 años, fue a los 25. Y yo decía, pero es que yo no sufro por ser virgen, pues a mí no, pues no tengo nada en contra de la virginidad. Yo espero casarme virgen, pues me tenía una mentalidad. Es que mira, todo como te educas, como vas a venir del pueblo, unas cosas, pero era como... La religión también, me imagino, el pueblo. No, todo, todo, demasiado. Y claro, como que dentro de mí había algo que quería el arte, que rompía como con todas esas cosas. Entonces, era una pelea mental, demasiado. A mí yo decía, pero la virginidad, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Muchachos, sí, trabajé la virginidad y me empeloté. Sí, y chévere fue... Sí, fue un proceso bacano, pero como que a veces digo, para estudiar teatro, para hacer estas cosas, yo no le encontraba la necesidad de eso. Ya. Sí me cuestionó mucho, mucho tiempo eso, pero bueno, lo tuve que hacer. ¿Cómo decidiste que ibas a estudiar, pues, teatro? Teatro, sí, o sea, ¿cómo te metiste en ese mundo y qué cualidades viste cuando estabas en Anori y, pues, por supuesto, cuando estabas como en tu desarrollo como una niña en un pueblo? Pero, ¿sabes qué? Yo ni siquiera como que las vi, me las vi, como que me las decía la gente, empezamos un festival de teatro en el colegio, ay, hay que montar una obra, ay, listo, y todo empezamos a ensayarle, ahí loco de moda, una obra, y yo actué ahí porque nos dan una nota, entonces empezamos a actuar todos y la gente dice, ay, ya, como es de charro siendo esa persona, pero yo lo hacía por diversión, como, ay, guapa, sé muy bueno y lo hacía así y resulta que se hizo como las nominaciones de la mejor actriz y a mí me nominaron a mejor actriz del festival del colegio, ay, tan charro eso y seguía haciendo y había un grupo de teatro en el pueblo, en el municipio que se llamaba Cultura Callejera y ese grupo de Cultura Callejera me invita a hacer un papel y decía, ay, eso también, me parecía muy serio para que me invitan a mí al colegio y yo fui y lo hice y me empezó a gustar, me empezó a gustar el teatro, pero no sabía ni siquiera que existía una carrera para no estudiar teatro y ya empecé a investigar y me decían, sí, hay una carrera en la Universidad de Antioquia cinco años porque yo quería la licenciatura, yo dije, no, a mí me va mal de actriz o va actuando y yo me voy de profesora, entonces hice un año más para ser licenciada y empecé, por lo tanto, ya llego acá y yo, cuando, ¿qué es tan islaski? que yo no sé quién, que yo no sé quién, y yo, Dios, ¿qué es eso tan raro? y todos los que estudiaban teatro, claro, sabían de eso porque todo en un proceso acá en la ciudad era diferente, para mí fue muy duro porque era darme a conocer y la gente conocía los teatros, yo no conocía un teatro a quien me dijo, no, nada, nada, entonces se fue a empezar de cero, de nada, de nada, me tocaba estudiar el doble y me amanecer a las casas de mis amiguitas tres de la mañana para que me explicaran lo que no entendía en clase y no fue tan duro, yo creo que todo eso me ponía a dudar también, pero me iba muy bien en la actuación y te volví a agarrar ¿y cuando te graduaste qué? ¿cómo te sentiste? ¿tu familia? Uy no, la felicidad, feliz, yo decía, ay logré graduarme porque después le cogí como el gusto, la esencia, como a sentirte en tu salsa y entonces termino, me gradué inmediatamente y de una me llaman a trabajar en el colegio Marymount y yo, ay fue pucha, y yo decía, ay Dios mío, ese colegio tan rico, yo qué voy a hacer allá, también muchos choques culturales de cosas y me fui para el Marymount y duré siete años de profesora, wow, siete años, muchísimo, y después yo dije, ay no quiero ser docente, quiero dedicarme a la actuación, porque en Impro me llamaban mucho a hacer muchas cosas y yo no podía porque tenía que cumplir ese horario, y dije, no, me retiro de docente, en algún momento lo puedo volver a hacer y me voy a dedicar a la actuación y de ahí para acá, solo actuando, actuando, comedia, como una cantidad de cosas, feliz, pues bueno, yo creo que tu vida es muy afortunada, es una vida muy bonita, sí, por lo que te digo que como antes yo le agradezco al campo, claro, porque ese es mi material, esa es mi esencia, mira, yo incluso monté una obra de teatro que se llama Rubia pero Sencilla en pro de todo lo del campo, como, ah, me van a gozar, y hay una cosa de la técnica de la libro que es muy bonita de que no existe el error, el error vuelvo a aprovechar, así como que eso lo veía, puede ser malo, no, yo aprovecho todo eso de la técnica del campo y lo pongo y monto y construyo una obra de todo lo que es mi vida y ha sido súper bonita, la gente es como, gracias por compartirme esa historia tan bonita del campo, muchos se ven proyectados ahí, otros llegan a la mamá porque la mamá les tocó eso mismo, entonces es revivir muchas cosas del campo en esa obra que me parece muy bonito. Ya que hablas de la mamá, adelantémonos un poco, ahora estás en un trabajo con tu mamá. Sí, estoy en un montaje con mi mamá, un día dije así de locura, eh, yo hice una obra sobre mi vida, ¿qué tal será hacer una obra sobre mi mamá? Y entonces un día leía Doña Berenice Doña Berenice y la obra se llama Simplemente Berenice y es momentos de la vida de mi mamá llevados a escena, mi mamá tiene 69 años y entonces ella dice ay, yo que nunca estudié, yo quise ser alguien en la vida, entonces yo digo alguien, la mamá es, la mamá les, ah, porque dice que mínimo haber llegado a ser modista, que le hubiera encantado o ser secretaria y las mamás son administradores del hogar, la mamá es modista, si teje, la mamá es chef porque cocina, la mamá es profesora porque te enseña, o sea, la mamá tiene todo, solo que exactamente porque no recibe un sueldo, lastimosamente, pero hacen todo, entonces vamos a reconocerle, esa es la obra, la mamá, entonces estoy montando esa obra, nos está dirigiendo Carlos Pérez y la está escribiendo, dramaturgo y director y aquí vamos con ese proceso, estrenamos el 30 de septiembre, estamos con mucho susto, vamos a ver como, qué pasa en llevarla a ella a escena, es un mundo, como cuando yo llego a la ciudad para ella es también otra cosa completamente diferente, solo que tú la estás acompañando, entonces ahí va a ser Exacto, hay una complicidad y también una ayuda muy bacana, así es, muy bien, le va a ir muy bien a doña Berenice y la vamos a estar viendo también por supuesto, ay sí, Vicky, hablemos de comida, hablemos de comida, no hay nada mejor que hablar de comida, que comer, o sea, primero comer, es cierto, comer es lo más delicioso, pues aquí yo creo que nadie tiene problemas con la comida, es cierto, porque todos sabemos que es un gusto, es un placer, la comida nos satisface ciertas cosas muy bacanas, como el hambre, necesitamos del hambre, sí, tenemos que comer, así es, hablemos de eso, de comidas que te gusten, del dulce, del salado, del ácido, ¿qué te gusta? Ve, ya que hablas del dulce, yo no soy del dulce tanto, casi no, porque yo tengo mis amigos, esto es como que rico, un postrecito, y yo, ay, pero compartamos, porque no soy de comerme un postre, una torta, casi no, no me llama tanto la atención, igual soy más del arroz, del salado, ay, a mí el arroz me puede gustar, yo creo que eso, es de pequeño, seríamos buena pareja tú y yo con eso, solo para eso, ay, no me ilusione, 3, 13, 7, 97, deberíamos de salir a comer de vez en cuando, no, cualquier boba, cualquier postrecito, nos comemos, cualquier fresita, pues lo que sea, ay, qué rico muchacho, hágale, ya casi cumplo algo, para que me lleve, no, a comer sushi, yo me invito, me encanta el sushi, estoy prometiendo demasiadas cosas, así, yo todo lo voy a anotar, hoy tengo la listica, el sushi, me encanta, me encanta la comida peruana, pero te digo que pues, que para mí unos fríjoles, un sudado de pollo, es que soy como de todo, realmente, que te digo, que yo digo como que no como, que no como, y que comida chiquita, yo creo que eso nadie lo come chiquita, y es, ay, los riñones, ok, el riñón me sabía como a mí, claro, sí, el riñón me parecía muy fuerte para comer, eso no, como esas cosas, que no, que no, ok, pero el resto, no soy de buen comer, soy buena para comer, y por ejemplo, a ver, la victoria, es la victoria, porque tú te llamas victoria, Vicky, te gusta el dulce de victoria, me encanta, usted le echa leche a eso, y listo, riquísimo, demasiado, y le echo queso, pero yo, esto no sé si sea tan típico, ¿has probado? el dulce de victoria, lo he probado, sí, claro, lo sí, pero yo pensé que como que casi, era el dulce de victoria, y el miguelucho, que delicio, son como primos hermanos, sí, más o menos, son como primitos hermanos, así es, los postres de los que no podían ir a comprar los postres, a un almacén de cadenas, sino que lo hacían en la casa, exactamente, este es el que nosotros siempre hacemos, y es muy gracioso, porque entonces, al llamarse esto, victorio, pues yo no sé si es victoria, o victoria, está las dos, sí, yo tengo la duda por la C ahí, sí, digamos que es victoria, digamos que es Vicky, pues digamos que es la Vicky, sí, y está la Uyama, que entonces, espere, la Uyama, la Uyama, la Uyama, vea, se vino con toda, y a usted le dicen Uyama, y a mí, en el colegio, era mi sobrenombre, Uyama, por victoria, por victoria, me decían Uyama, Uyama, todo el mundo me llama Uyama, Uyama, y yo digo, qué pereza, y si, ya todo el mundo se puede, yo pensé que eso iba a quedar, solo en Anonis, en el caso, eso le agradecemos a Diego Peña, que nos dio mucha información, que pereza Diego, Uyama, la típica Uyama, que también es muy rica, y sé, la sopa, a la próxima, que me vuelvan a invitar, en el próximo programa, porque sé que me van a volver a invitar, les traigo una receta, muy deliciosa, con la Uyama, un puré de Uyama, puré, delicioso, muy muy rico, y la crema de Uyama es riquísima, también por ejemplo, también me gusta mucho, sí, mírame, y todo esto, estas que tenés ahí, incluso son de la finca de mi mamá, producidas, sembradas por mi madre, wow, ¿cada cuánto vas a Nori? cada que pueda, ahorita por el trabajo, como cuando ya empezamos a actuar fines de semana, es muy difícil, pero la verdad, cada que puedo ir a Nori, para uno recargarse de campo, lo aprovecho muchísimo, me encanta ir allá, ¿cuál es, cuál es tu sueño, con todo lo que haces? ay, Dios mío, qué pregunta, ay, tan teso, mi sueño, con todo lo que hago, mira, yo creo que, más que sueño, te puedo hablar del presente, porque ni siquiera pensé llegar hasta donde uno ha llegado, ¿cierto? y es como, hablando de éxito, que la gente habla de éxito, y para mi éxito, hoy en día, es levantarme, y sentirme feliz donde estoy, con quien estoy, y haciendo lo que hago, y vivir de lo que hago, o sea, cuando me dicen a mí, hay que ir a una función, ay, ay, qué pereza, ay, qué tal, no, es como, ay, qué rico, o que llegue un domingo por la noche, y uno esté deprimido, porque al otro día tiene que trabajar, tiene que, no, siento que disfruto mucho lo que hago, y que además me paguen, cuando viajo demasiado haciendo con mi trabajo, digo, es una bendición, es una satisfacción, y eso es éxito, eso es éxito, entonces, creo que cuando se hacen las cosas bien, cuando trabajas, cuando lo haces con amor, que poder ser vos, que para mí esa es la base, digo que puedes llegar a hacer muchas cosas, yo digo que deberíamos hacer tendencia a la risa de Vicky, y la alegría de Vicky, porque es lo que necesitamos, imagínate que ayer alguien estaba dictando un taller para Sura, y me decían, es que yo puedo grabar tu risa como despertador, y yo, ¿qué? antes me voy a terminar eso odiando, y de entrada, llegué, y es que usted, me acaba de conocer, y es que usted como me ríe, y yo, no, entonces, yo no sé a veces, será bueno, será malo, ahora, una vez me preguntaron en una entrevista, que si la gente a alguien le molestaba mi risa, y yo, seguramente sí, seguramente habrá quien dice, ay, como se ríe escandaloso, porque así como el que voltea y dice esto, ahora el que dice como, tal malo, como se ríe, muchachos también por la tiro del bracer acá, y no hay nada que le haga perder, no me hagas el glamour que hacer esto, mira, es que, y cuadrás el asiento, ay no, porque por eso es como la entrevista, y como la cosita que quieres, haga, la señora del Misa, que todo se ríe, te tengo una idea de negocio, ¿cuál? Estos días, entré a TikTok, yo no, no, no conozco mucho de eso, pero vi que había unos videos muy locos, que eran ASMR, que son como son videos, con el sonido súper activado, y la gente es muy loca, haciendo sonidos con la boca, y todo eso, ¿qué tal si tú haces videos para YouTube con tu risa? Ve, yo no tengo ni siquiera TikTok, hay gente, que tiene fetiche por los pies, ay sí, eso sí, puede haber gente que tiene fetiche por tu risa, y ve, hay gente que me dice que tiene unos pies muy lindos, y yo voy a decir, ¿a quién te es que hago ni fans o pies? O sea, estoy indecisa, soy súper indecisa, bueno, la risa aún no más, tengo muchos emprendimientos, y hay un emprendimiento, que les queremos mostrar acá en la receta, y es un arroz con pollo, que vamos a hacer, así que vámonos a cocinar ya mismo, porque vamos a montar un restaurante, que va a ser risa y comida, el ingrediente del amor de Vicky Berlín, vamos a cocinar, una buena receta, ojalá me quede rico, que embalaje, ¿cuáles son los ingredientes de tu receta? Bueno, les voy a decir, es para este arroz con pollo, tengo, bueno, la verdad, tengo lo poquito que tengo, porque no alcancé a mercado, entonces estoy improvisando, pero eso es con lo que hay, es verdad, y mira la cosa aquí, tengo, como que me gustan mucho los colores en la comida, bueno, y en la ropa, en todo, y entonces tengo, ¿cómo se llama esto? pimentón, o morrón argentino, exactamente, tengo zucchini y cebolla, y la moradita, que además da un buen sabor, esa es más buena, es más fuertecito, uno no puede besar al momentico, pero, pero eso depende, igual yo me cepillo, tranquilo, por ejemplo, si tú comes, y yo como, pues nos podemos besar, eso es verdad, si tú comes y yo no, entonces comamos los dos, y le voy a echar también tomatito, el tomate me gusta mucho, tenemos tomate, y acá tenemos arroz, tengo, mírame, este es el arroz, que me gusta leche, ¿cómo se llama esta cosa amarillita? Maggie, cúrcuma, no, el Maggie no me gusta, el cúrcuma, pero es para que se vea como más bacano el arroz, y tenemos la pechuga, y tenemos la pechuga ya cocida, que enseguida la voy a desmechar, yo tengo una duda, hágale, yo le aclaro, tu mamá se levantó a las seis de la mañana, hizo todo esto, y vos vas a revolver, básicamente, mi mamá adelanta a las cuatro, porque siempre adelanta a las cuatro, aunque no sé, reza tres rosarios, y después dice, ay, se la iba a montar la guapanera, no, no, pero es verdad, y dijo, ay, verdad que la historia tiene eso, y ella me adelantó esto, y yo ya no he ido a picar y mezclar, no me entiendo, y comer, y comer, bueno, primeramente comer, claro que sí, entonces esos son los ingredientes, esto, es súper fácil, en realidad, las cosas saben a lo que uno les echa en la vida, cierto, es como todo en la vida, yo no tenía nada mal hecho esto, pero, pero creo que con esto tenemos para que nos quede rico, ¿quién te, ¿quién te enseñó esa técnica para picar el tomate? No, nada, esto es, todo es inventivo, lo que van a ver hoy, o sea, en realidad, yo no sé nada, me lo estoy inventando, pero a mí me gusta cocinar, esa es la gran diferencia, a mí sí me gusta cocinar, qué pena la tablita, la próxima me traen una muchacha, esa es una chévere, a mí me encanta esta tablita, es verdad, y, ¿sabes qué? tengo una cosa con el tomate, que me encanta pelarlo, ¿ah, sí? Sí, no me gusta la cáscara del tomate, no es que uno va al baño y eso sale entero, entonces yo, ¿para qué? ¿para qué? ¿te gusta la remolacha? Me gusta la remolacha, sí, pero pequeña no me gustaba tan charro esos gustos, ¿cierto? Pequeña me pareció horrible, porque en verdad me sabía mucho a tierra, demasiado a tierra, era muy fuerte, y mi mamá la usaba a veces para pintarse, que no tenía con qué pintarse el rubor, claro, cogía eso y eso se pintaba, te voy a ayudar a desmechar, por favor, hágalo, ay, yo dije, ay, me voy a despeinar ya, aquí me voy a despeinar, pero vea, esta pechuga está suavecita, ay, qué bacano, gracias, pero lo hace rico, el pollo, yo ya voy a terminar, ay, qué bien, ven, me prendió la luz, yo hago así, de mí mismo, se prendió así, así es todo aquí, en esta casa, mira, con una sola mano, yo puedo desmenuzar, es que está muy bien cocinadita, y esa es pechuga campesina, que me gusta mucho, claro, porque esos pollitos chiquiticos, no, me da como fácilcito, la verdad, sí, 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 oíste Vicky, y arroz con pollo, es usual en casa, o sea, te gusta hacerlo, te voy a decir, por qué esta receta, yo creo que me recuerda mucho, la época en que yo vivía en Anorí, en Anorí, ¿sabes por qué? porque resulta que el arroz con pollo, era como lo que le hacían, uno de los quince, sí, y los bautismos, que es como la comida especial, sí, sí, todavía se utiliza mucho, entonces era como la comida que comen los ricos, claro, entonces yo dije, ay, yo soy rica excéntrica, voy a hacer entonces esta receta, voy a hacer arroz con pollo, pero es que uno nunca queda mal con un arroz con pollo, ya, y como que todo está mezcladito, ¿a usted no les pasa que vienen y abren la nevera para buscar a alguien, le olvida que era lo que venía? cuando tengo ansiedad, yo luego entro a la nevera y yo, que sí buscando, pucha, yo venía a buscar, ay, no, no me acuerdo a que venía, bueno, ahorita vuelve, pero mira, a mí me pasa eso, cuando tengo la pacha, la pachita mamá, el periodo que llamamos las mujeres, sí, muchachos, a mí me da ganas de comer sal, de comer dulce, yo me paso abriendo esa nevera todo el día, y no es impresionante, lloro si alguien me llama, y si no me llama también lloro, ay, no es horrible, lloras porque sí o porque no, esos días de la pacha mamá no nos entendemos, mira, le he hecho aceite de oliva, que me gusta mucho cocinar con aceite de oliva, rico, le damos sabor, ay, sí, me gusta mucho, sal, o sea, esto realmente es una receta rápida, ligera, como decir, uno con el arroz con pollo queda muy bien parado, mira, con una mano, ay, pero es verdad, hiciste eso súper fácil, ay, no, sabes que siquiera me, porque yo diario que me pongo a desmechar el pollo, me como medio, exacto, no es porque estamos en televisión, porque estamos en casa, pero es cierto que no sé, si no estuviéramos en televisión, no, el único hueso que a mí me gusta chupar, el de la costilla, el de la costilla, ay, no, yo chupo mucho, pero hueso no, solo es de la costilla, le echo fina hierbas, que me parece rico también, pero vos sabes cocinar también, ok, pues yo hago el intento, por eso me contrataron en la receta, pero, ¿sabe qué se debe hacer mejor? Comer, no, pues yo creo que, oye, si a nadie nos enseñan eso y todos lo hacemos súper bien, Sí, lo único, exactamente, tú sabías, a ver, agarra este hueso, listo, vamos a pedir un deseo, para pedir un deseo, listo, entonces, ¿cómo es la cosa? Espera, yo lo pido, ojalá se me haga realidad, vamos a subirlo acá, para mostrarlo, este es el hueso, entonces, el hueso, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, ¿ya hay qué? Ganaste tú. No, ya, yo, pero le puedo contar, que yo ya lo pedí, ojalá me lo dé, ojalá se haga realidad, ay, no, qué despelote, este almuerzo va a quedar increíble, muy caliente, muy caliente, además, lo caliente ya está de rato, esto va subiendo, va subiendo, va aumentando, es como un arroz con pollo y vegetales, exactamente, sí, pero realmente el arroz con pollo, solo es arroz y pollo, le echa como el guisito, pero por ejemplo, le echa zucchini, y eso me parece chévere, y el tomate es mucho más picadito, y acá está más visible, entonces me gusta eso, bueno, va a ser una receta diferente, soy partidario de ese tipo de cosas, además me gustan los vegetales, a mí también, ya me acordé, venía por ajo, ah, sí, tengo ajo, el ajo, para ponerle un ajito acá, pero cocinar es muy rico, ¿cierto? Es un gran plan, me parece súper chévere, es un gran plan, pero mira, hay una cosa ahí, es que en el pueblo, sí le enseñan, para que el arroz quede como más rico, eso se usaba mucho, a mí es porque ya no me gustan los embutidos, se le echaban salchichita, siempre le echaban salchichita, bueno, la comida especial que uno hacía esos días, delicioso, a mí tampoco ahora me gustan los embutidos, a mí tampoco, pero en la niñez, no, no, o sea, era un arroz con salchichón, pues ya, yo repetía arroz, y el salchichón seguía intacto, y además que el salchichón está muy caro ahora, así, como se volvió cierto, eso como, salchichón con limón y pano, ay no, delicioso, bocato de cardenal, es verdad, esas cosas tan sencillas, y saben deliciosas, bueno, no puede perder esos gusticos, cartilaguito, no, esta pechuga está, pero no, me hizo la cosita del ajo, ay no, muy chévere, ¿quién me cogió? ¿quién me cogió una cosita? Así empieza la mamá, yo tenía una tapa aquí, ¿quién me la cogió? Mamá, yo te voy a hacer con una tapa de cuartos, pero qué bobada, eso estaba aquí, ¿quién me la escondió? Ay, ve si tenía, ay mira, mirala aquí, ¿esto es para el ajo? Esto es para el ajo, me parece súper práctico, ¿y dónde compró esa herramienta? Ay, esto no es donde vender, esto lo compré en Nueva York, allá donde aprendí esto, y mira, me parece increíble para el ajo, cierto que es muy buena herramienta, porque picar ajo pues, mira, y ya queda súper bien, este aparatico lo conocían ya, o sea que eso no lo venden en el hueco, nos digo que sí, ¿sí? Sí, nos digo que eso sí lo deben de vender, en, no, no, no me acuerdo el nombre, pero sé que sí lo deben de encontrar, de buen negocio, debería ser un emprendimiento con un aparatico yo, ¿cómo le llamarías a este? Picajo, 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 hay un picajo, es un picajo, bueno, ya huele, ya huele, ya está sintiéndose la cosa, pueden preparar los platos, pero mira que sí, es muy práctico, luego lo mezclamos con el pollo, y muchachos, ya eso es, un momentico, voy a sacar los cueritos, para que se vaya comidito de aquí, exacto, es que eso es importante, porque imagínate, donde uno vaya a comer, y no se vaya comidito, y no se vaya con hambre, sí, no, eso, a mí me gusta sacarle ese gordito también, ¿no te gustan los gorditos? No me gusta este gordito del pollo, pero oíme, realmente uno cuando crece, va cambiando ciertos gustos, o a cierta edad, ya va dejando de comer ciertas cosas, le dan ganas de comer unas, y va dejando, mira, es que uno después de los 30, y ve, no le echamos zanahoria, pero yo creo que estamos a tiempo, y mira, la gente es mucho de arepa, y yo no soy, por ejemplo arepea, quien creyera, solo el arepa, parezco, pero, pero, por ser del campo, pues es que digo, cierto, pero realmente me encantan las arepas, hechas en casa, y hechas por mi mamá, claro, pero no soy de comer arepas, exacto, pero no soy de comprar arepas, para comer, porque parecen como plásticas, no, no, hay unas muy, pues demasiado ya, entonces no soy tan de arepa en la mañana, mi desayuno preferido es, aguacate, con huevo revuelto, ya, es lo que más me fascina desayunar a mí, o cereal, pues preparar mi propio avena, con almendritas, y cosas así, me gusta mucho, y almuerzo, si, ay, sabes que, mira, yo para las harinas, no soy tanto, pero el arroz, soy súper arrocera, me gusta mucho comer el arroz, y te gusta la comidita criolla, y me gusta la comida criolla, como me encanta también la peruana, y como me encanta, sabes cuál, el sushi, ay, no me fascinan esas cosas también, a mí, me encanta el sushi, me gusta mucho, o sea, tengo como, pero lo mezclas bien, rico, le gusta como lo mueve, lo bate, ay, no, prohibido, a menores de edad, mira, ya va soltando acá, yo creo que ya casi está, para que le echemos el pollito, para que se mezcle como los sabores, me rindió la pechuga, está grande, eso me dicen, eso me dijeron anoche, eso me dijeron anoche, que qué pechuga, pues cuando la traje, ay, que qué pechuga, ay, no muchachos, nosotros sí molestamos la vida, ay, y mira, aquí se mezcla todo, aunque, mira, realmente lo que es la receta, cierto, esto con una arepa, para mí, ya también sería una comida, con una ensalada, eso no, como que va mezclando, y va variando, y, ¿sabes qué? algo que me gusta mucho, cuando uno hace el arroz, así, ay, gracias por decirlo, porque es otra, yo no hago arroz en olla, y hay mucha gente, que prefieren usar la olla, a mí me gusta más en el perol, la verdad, me gusta más el arroz de perol, y, yo creo que eso sí, mírame qué rico, y huele, la cúrcuma no le da sabor, solo le da color, solo le da color, porque no me gusta el treguisar, todas esas cosas, dale incluso, revolverlo un tricito, ¿quieres que lo revuelve? pues revólvermelo, por favor, ahí un poquitico, para que mire cómo va, me quedó bien sequito, ¿cierto? delicioso, ay, qué rico, yo que no he probado, exacto, mira qué prevenido, porque es que uno arranca, es por lo visual, así es, es verdad, y este me gusta como amarillito, por lo mismo, exacto, ¿tu color preferido? el rojo, el rojo, el rojo, es mi color preferido, sí, te he visto como con muchas prendas rojas, soy muy de rojo, sí, soy muy colorida, muy florida, sí, soy de colores, y pa' todo, eh, ¿a Samantha qué le gusta comer? eh, ya ve María, pues investigó bastante, porque tú, tú amas a Samantha, ay, no, es impresionante la conexión que tengo con ella, sí, demasiado, o a veces pienso como que, en la edad que ella está, es súper observadora, imita, quiere hacerlo, entonces, ella hace videos, ella coge el celular y lo imita a uno, pero lo hace muy bien, pues además, entonces, no, la niña es increíble, Samantha es tu sobrina, mi sobrina, la hija de mi hermano Efraín, ok, sí, y Samantha vive en Medellín, en Anorí, Samantha vive en Anorí, qué bueno, incluso esta semana vino, estos días vino para hacer una, hicimos una presentación juntas, ah, ¿en serio? sí, ya se empezó a debutar ya en escena, qué chévere, sí, por ahí hay como varias cositas en mente para hacer con ella, hay una cosa que me gusta de este arroz, dime, y es que cuando uno hace el arroz en perol, ajá, es muy fácil que le quede pegadito, sí, y quemadito abajo, este está suelto, todo, pero puedes creer que a mí me gusta cuando, ese es el, el cucayo, el cucayo, el cucayo, el cucayo, sí, me gusta también ese quemadito, pero está, o sea, es una de los profesionales, pero mira que quedó suerte, si yo me dio le pague, ajá, ajá, pues me dio le pague a su mamá, ajá, 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 tienes que hacer, mamá poseyeme, no, yo, así, entra en mi berenice, no, sal de mi, sal de mi berenice, sal de mi berenice, arroyo, no sé hacer arroz, ajá, ya estaba embalada, era mi mamá realmente, mi mamá aquí haciendo todo, ajá, 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 ay no, ahora yo aquí mamá, ay padre eterno, ese arroz como que ve bueno, mira, ay no, primera vez que me queda así, vas a probar, ay señor bendita, ay sube Dios que me ayude a hacer eso, ajá, mi mamá es muy católica, todo se lo encomienda al señor, todo se levanta, ay usted ya para el señor, ay usted desayuna y te lo encomiendo, ay esto sí, todo se lo encomienda al señor, o sea fuiste encomendada al señor, y encomendada al señor, a mí me hicieron encomendada al señor, entonces mira, yo creo que ya en este punto, ya está, ya hay mezclarse, yo voy a mermar fuego a esto, y no sé qué hacer, si pasarlo todo para acá, yo creo que sí, más fácil acá, porque esto sí, es cierto que sí, entonces mira, eso, vamos echando aquí, ve, échame vos con este, échamelo vos, y yo y Rob, mira que es que eso es trabajo en equipo, aquí vemos de todo, la cocina también es eso, trabajo en equipo, para que lo implementen también en sus empresas, pongan a la gente a cocinar, y verá como es de bueno, sí, claro, ahí se ven muchas cosas de liderazgo, exactamente, esto es lo que estamos haciendo acá, mira, es que eso se ve muy rico, pero ya no me echen más arroz, porque se me va a perder el pollo, ¿cierto? este lo dejamos para la coca de mañana, exactamente, para el calentadito, ya este quedó increíble, porque si le echamos mucho, ya se me pierde el pollito, qué delicia de arroz, pero mira que si nos quedó muy bueno, María, es una mano bendita la que yo tengo, no sé tocar de mí, porque mejor dicho, ya es pollo, donde yo lo toque, bueno, ¿quieres probar? pero por favor, por favor, adelante, vamos a probar esto, nuestra cata va a ser acá, no, pero exacto, y vos lo has comido en la paila, que a veces en el mismo periódolo, lo que yo también he hecho, es que así es, así es, esta receta va a ser distinta, y vamos a comerlo acá, y le falta como un toquecito verdecito allá, ay, prácticamente sé mucho del hogar, una mujer muy entregada del hogar, ¿cuándo llegaste a Medellín? en el 2000, llegué en el 2000, a estudiar teatro, en el 2000, y terminé mi carrera 2005, sí, como en el 2005 me terminé, ya me gradué, a los 20 años me vine, para Medellín, a estudiar teatro, y solita, solita, me vine solita, toda mi familia quedó allá en Anorí, y ya como por la violencia, se puso el pueblo como complicado, de a poquito nos empezamos a venir todos, a ver, sabes que me gusta echarle a veces salsita de tomate, claro, no es que yo estoy cogiendo acá como, la presa, la presa, entonces córala con la mano, que la presa, sabes que siento que me quedó un poquito simple, probame, probame el arroz, pero está rico, es que me gustó mucho, y tengo aguacatito, me quedó muy rico, por favor miren esto, ahí quedó, ahí quedó la receta, me huele rico, te huele delicioso, delicioso, pero quedó muy delicioso, y mira lo fácil que es, te felicito, y lo mejor de eso, muy gran equipo, y lo mejor de esto, es que mira, vos cocinas almorzada, y queda para el otro día, y queda un montón, para la coca, rinde mucho, y quedó el arroz, para el, una sola pechuga, y mira, todo lo que rindió, bueno, ahí ya saben, la receta con Vicky, y vamos a servir, vamos a servir, bueno, sí vamos, ya lo voy a poner en la mesa, para que se lo coma, bueno, ya quedó, mira, la mesa está servida, pues adelante, yo quiero que tú primero pruebes, te quiero mirar, ay no, tan maluco que es, hágale por favor, comamos juntos, vení yo voy a hacer algo, un poquito de avocado, siento que mezclar, me lo paga, siquiera tenía estos dos de los mismos, porque me quebraron todos los otros, me quedaron, me quedaron, para nosotros dos, gracias a Dios, no creo que es delicioso, y el zucchini, quedó muy rico, le da, si no lo veo cuidado nunca con zucchini, ah no, mira, todos los días se aprende, se come algo diferente, ahora, si sobra eso para mañana, calentadito como revuelto, con huevo, también me lo hago, también me gusta, bueno, a veces las cosas al otro día, cogen el mejor sabor, no pasa, los fríjoles al otro día, son más ricos, son más ricos, las lentejas también, la pizza, yo nunca he hecho eso, imagínate que, allá él me decía, o sea Vicky, vos nunca has dejado, pizza en la nevera, y comer al otro día, yo jamás he hecho una cosa, yo no sé qué es eso, esta noche y mañana, hágale, pues mañana lo comemos la mañana, listo, de una, pero verdad, todo el mundo me habla que eso es increíble, jamás lo he hecho, pero si lo vamos a hacer, pues si claro, es la llave, es eso, porque esa sería otra receta, comer pizza recalentada, está muy rico, nos quedó muy bueno, te felicito, y además te felicito, porque nos hace reír, y porque estás haciendo cosas muy chéveres, para la ciudad, para el país, en la radio, en la actuación, con tu familia, y por supuesto, el próximo restaurante, que va a montar Vicky, cocinando con Vicky, así va a ser, pero mira, realmente todo tiene que ver, con la creación, pues con lo que yo hago, y para mí esto también es crear, en la cocina, todo el tiempo estás inventando, entonces cuando empezamos, ¿qué vas a hacer? y yo no, por inventes, inventes, en realidad no tenía ni idea, como que uno sabe, un arroz con pollo, porque es como la receta, que nos hacían en Anori, para las ocasiones especiales, pero acá yo dije, le voy a echar lo que tengo, en este momento, porque en ese momento, no se comía ni zucchini, ni nada de esas cosas, era más, más, y mira lo de los colores, entonces bueno, te felicito, y gracias por estar con nosotros, en la receta, no, gracias a ustedes por invitarme, y bueno, espero que me vayan al restaurante, por favor, el restaurante de Vicky, gracias bebé, pueden encontrar muchas más recetas, en www.confenalcontioquia.com.co, y bueno, esperamos que tengan buen apetito, vamos a despedirnos, hablando con la boca llena, chao, le pez, chao Pes, te estoy muy bien, muchas gracias, yo siempre estoy tan de que me les haga, una fumiguita, chao, buen apetito, ¡Ah! ¡Ah!